Hola, hola. Hoy es mi quimioterapia número 2, así que no me puse la crema de madura. Hola, hola. Buenos días. Hoy me toca mi radiación número 17. Aquí vamos ya bien listas y preparadas. Gracias a Dios me sigo sintiendo bien de mi traquea. La molestia es súper mínima. Sigue, creo que igual, de hace tres días. Creo que ya perdí la cuenta. Pero se siente más o menos igual. Bendito Dios que estoy mejor porque la verdad que no me daban ganas ni de comer en ocasiones. Pero pues decía yo tengo que hacerlo aunque me duela. En fin, está fresquecito el día. Riquísimo. A mí me encanta el invierno. Prefiero eso que el calor. El calor no lo tolero. El mismo procedimiento. Quito el candadito del láquer. Aquí es donde voy a guardar mis cosas, como todos los días. Vámonos al cuartito. ¡Vualá! Se hace la magia. Y nuevamente, mismo protocolo. Agarro mi batita. Y comenzamos, obviamente, a hacer el striptease. Ahora cierto, a cambiarnos. Así que me tengo que evitar todo el meljurje. Mi blusa, manzada. Miren, dos gotitas de cloro que me cayeron. En fin, me quito toda la ropa. Es el protocolo de todos los días, ya se las saben. Y me voy a mi radiación, que es súper rapidísima. De ahí, sigo haciendo actividades. Ya saben que la lavadera en casa, que la limpiadera, que organizar cosas. Y gracias a Dios que pues ya quedó todo lo que viene siendo adornos navideños. Que tenía muchas ganas, como ya lo dije, de decorar. Porque es lo más bonito de las gotas más bonitas de la época. Darme prisa, cambiarme. Ya lo saben y vámonos a radiación. Ahora sí, mi sala de espera. Aquí es donde espero que me llamen. En cuestión de una historia sucedida por lo que son los lacquer, hubo un día donde una persona ya no pudo abrir su candado con la misma llave del candado. Es decir, el candado ya no quiso funcionar. Y entonces al siguiente día pues ya me ven, antes de cerrarlo, checando que funcionara perfectamente. Y después pasó un accidente. Y una personita que por descuido, a veces uno llega a prisa y demás, dejó la llave adentro. Y bendito Dios que la llave del candado, que no había funcionado antes, la guardaron y funcionó con el candado de ella. Pero con la mía que yo había agarrado no funcionaba. Curiosamente funcionó con la otra llave. Buena suerte de la señora. Así que procuro como que no me suceda. Y otra cosa que sí me estaba sucediendo a mí, es que cuando coloqué el candado, ya saben, con precaución, esos días siguientes, abrí, le hice pues el halo, lo bueno. Que igual aquí no pasa nada. Todo es muy seguro. Pero me di cuenta que no había cerrado. O sea que el laker estaba dañado. Sí, el candado muy bien y todo, pero no atoraba la puerta, no laqueaba. Y yo así como que, qué bueno que la revisé. Y ya, pues estaba dañado y ya nomás cambié de laker. Historias de laker el día de hoy. Cositas que suelen pasar y que uno debe estar como prevenido para evitarlas. En fin, aquí sigo esperando a que me llamen. Ya lo saben, como toda niña buena. Listo, la radiación terminó. Bien contenta porque mañana tengo doble radiación para terminar a tiempo. Y va a ser de 8 de la mañana a la primera, 2 de la tarde a la siguiente. Tengo quimioterapia también. Acá, destriptiza. Entre tantas citas me siento confundida. No sé si me toca hoy o mañana ver a la suplente de la doctora porque mi doctora anda de vacaciones. Voy a checar. Pero pienso que me toca mañana también. En fin, ya me confundo ya. Ya no sé qué hacer con tantas citas. En fin, ya listo. Preguntamos para estar segura. Pero mañana es mi quimioterapia número 2. No se la pueden perder por el mismo canal. ¿Qué creen? Que me toca a la 1.20 con la doctora para, ya saben, analizar protocolo antes de quimioterapia. Y a la 1.40 me toca la quimioterapia. Esta ocasión, como ya la segunda y las siguientes que restan, van a ser como de... Ya me confundí. Me falla todavía el cerebro. Alrededor de la hora. Porque media hora me suena como si hubieran dicho media hora. Pero es muy poquito. Bueno, vamos a ponerle una hora. El caso aquí que no me salen las cuentas. Me citaron a las 2 para la siguiente radiación. Así que les va a tocar esperarme porque voy a estar en quimioterapia. En fin, lo bueno es que ellos saben y me esperan. Así está el asunto. Por una parte está bien porque vengo a las 8, ya me regreso, tengo tiempo para hacer algunos pendientes, comer, etc. Y pues ya las siguientes citas corriditas. Así ya no ando envuelta, vuelta, vuelta, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a casita. Listo, listo. Llegué para mi radiación número 18. Está fresquecito como todos los días. Así que vámonos. Estoy esperando a la doctora para el chequeo de rutina. ¿Quiere recomendar el último tratamiento que les diera? Solamente sentí excesivo cansancio, quizás un poquito de náusea y, ¿qué más? Y no recuerdo, ay, me ha dado pues mucho vacío de hambre. Pero le sube bien, como quiera. Sí, gracias a Dios. Está mejor que las quimioterapias anteriores que eran más fuertes. Eso está bueno. Los laboratorios que se hizo, los resultados están bien y están estables. Sí, solamente siento en momentos pequeños dolor, pero soportable. Está bien, señora. Yo solamente vine aquí para ver si había tolerado el tratamiento. La última vez bien, antes de que vaya allá arriba, recibe su tratamiento. Aseguradme que esté bien. ¿Tiene alguna pregunta, inquietud? No, creo que no. Ok, you can go ahead and go upstairs and have your treatment. Merry Christmas. Ok, Merry Christmas too. Listo, vamos al tratamiento. Listo, ¿todo bien? Con mis laboratorios y demás. Ahorita sí, vámonos a mi quimioterapia número dos. No me puse la crema, la anestesia por una y otra razón. He estado bien ocupada y se me pasó el tiempo. Ya ni para qué ponerme, porque tiene que ser, pues, de preferencia una hora. Vine de carrera con daño porque ya traigo ganas de orinar y desde hace rato y, pues, ya saben que voy a la sillita por buen rato y me voy a estar aguantando. No, ya no me alcancé a poner la crema porque ya no había mucho tiempo. Porque ya hay que tener que ser mínimo una hora para que me funcione. O de 30 minutos. Pues no me ha funcionado. La vez que la puse la hora y que me la tapé, ahí sí me funcionó más. Ajá, casi. Y yo dije, no, ¿para qué me la pongo? Ya no me va a funcionar mucho. ¿Qué llagas en la boca? Móvete estandado. Me han salido llagas, pero se me han quitado fácil. O sea, no se me han puesto nada grave. Quiero, para prevenencia, comienzas haciendo los lavados de agua con sal o bicarbonato, uno de los dos, para prevenencia. Ajá, sí. No, rara vez, pero ya es como depende de la comida, pienso. ¿No más cansancio del normal? La primera semana, posiblemente la segunda, después de la quimio, sí tenía mucho cansancio. Y he tenido constante vacío de hambre. Ajá, es lo que he notado. Ajá, sí, ajá. Sí, ajá. Y ya las espinitas, eso son por la terapia hormonal, pienso, ¿verdad? Sí. Sí, ajá. Porque me salen así constantes. Sí. Si se pone peor o si tienes más complicaciones, le dices a la doctora, le dijiste sabor a la doctora. ¿Eso cuando la miraste? Sobre las espinitas, no, no más sobre el cansancio y qué más. Pues no más, pues dije que pues cansancio y me preguntó sobre el dolor de la cirugía y pues no ha sido, ha sido a veces no muy fuerte. Este, vacío de hambre, creo que sí le dije. Sí, pero ya las espinitas y las llagas, no, no le dije. Pero ya sé que es normal. Sí, es parte de la terapia. Sí. Sí, está el pendiente.